¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy vamos a hablar de Cuba porque tenemos la suerte de tener a dos compañeras cubanas que vinieron a la Argentina, han participado recientemente del Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco, ya nos van a contar sus impresiones. Hoy están con nosotros Olga Lidia Abreu de la Red de Educadoras de Cuba, la Red de Educadoras Populares, y Greti García de la red ecuménica Fé por Cuba, no me acordaba muy bien el nombre, pero es Fé por Cuba. Bienvenidas al programa y bueno, desde ya les quiero preguntar, recién hablábamos fuera del micrófono, las impresiones que tuvieron ustedes dos como mujeres cubanas, que no habían participado nunca, de este Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en el Chaco, un encuentro multitudinario, siempre que participa alguien que viene de afuera se lleva la sorpresa de ver tantas mujeres juntas y sobre todo debatir y discutir en alto tono sobre los problemas del mundo. Cuéntanos un poquito cómo lo vieron. Olga. Bueno, nosotras quizás no tenemos ni palabras para expresar todo lo que nos ha provocado este movimiento de mujeres tan grande, tan hermoso, tan fuerte, tan energizante. Sabemos que hay una visión de Cuba controvertida, sobre todo sobre la mujer. Para nosotras hay muchas batallas ganadas, desde la propia concepción del sistema socialista que tenemos, que construimos y que estamos reconstruyendo todos los días de manera diversa. Pero aún nos faltan muchas batallas por ganar, desde los sentidos patriarcales en que nos hemos ido construyendo todos y todas, ¿verdad? Y este encuentro de mujeres nos ha movilizado una serie de conceptos que a veces tenemos muy aprendidos dentro de nosotras y que, acomodadas quizás un poquito en lo que ya tenemos ganado, pues a veces no visibilizamos algunas de las cosas que pudiéramos todavía tener dentro de nosotras mismas y dentro de la sociedad que cada vez queremos que sea mejor y más perfecta o perfectible. Nunca va a ser perfecta, pero bueno, eso nos ha servido, entre otras cosas, para eso. Y además, desde un sentido mucho más amplio, aprender que ser cubana va más allá de una nacionalidad, que es también una responsabilidad. Una responsabilidad con nosotras mismas y con todas las mujeres de Latinoamérica y del mundo. Bueno, yo les contaba ahorita que también había sido un momento de liberación, a partir del dolor que yo podía percibir, de todas las realidades que allí se estaban exponiendo desde las historias de cada contexto latinoamericano en la que pudimos participar porque estuvimos en un momento en la mesa latinoamericana y cada una pudo exponer desde sus realidades cuáles son sus experiencias. Y tener allí reunida desde tantas organizaciones en ese lugar tan pequeño, con un contexto tan difícil en cuanto al tema relacionado a la violencia de género y ver tantas mujeres, era como, no sé, el momento que te hace estremecerte y te estremece, pero te estremece con liberación, pero a la vez con indignación por todas las luchas que estamos llevando, intentando llevar a cabo, no solamente en Argentina, que hay un dolor inmenso por todas las cosas que están sucediendo, sino que también eso se hace extensivo a toda Latinoamérica, en que evidentemente no nos podemos quedar conformes. Que Cuba me hacía visibilizar y lo decía, ella decía, mi compañera nos movilizaba y a mí me desmovilizaba en el sentido de que cuántas cosas tenemos aprendidas, pero cuántas cosas tenemos que desaprender para ayudar entonces a poder intentar que la otra gente descontruya todos los modelos patriarcales y todas las concepciones de género y de violencia que hay en torno a eso, aun cuando en nuestro país, nuestro sistema ha ido diseñando a todo lo largo de estos más de 50 años, todo un sistema para que la mujer tenga una participación desde lo social, desde la parte pública, desde los centros de trabajo o en organismo y que aun ahora, por ejemplo, Mariela Castro es una de las personas que más está haciendo énfasis e impulsando todo lo que por tradición y por generación de mujeres ha reconstruido la revolución cubana en todos estos años. Mariela, junto a su mamá, junto a un montón de mujeres, junto a la organización de la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones que se suman a esta problemática social, que en Cuba decía, hay muchas cosas logradas, pero no. A mí por lo menos me dejaba en la inconformidad de que tenemos y replantearnos cosas con las cuales tenemos que trabajar y seguir dialogando desde nuestros contextos habituales, desde la escuela y demás. Sí, compañeras, primero bienvenidas a esta tierra, desde aquella entrañable isla. Y la pregunta, ustedes están trabajando en redes de educación popular. ¿Cómo se vehiculiza en la sociedad el trabajo vinculado a la educación popular y cómo forma parte o no del sistema educativo oficial cubano? La educación popular es algo que se está implementando como una propuesta o una alternativa a la educación bancaria, porque evidentemente estamos teniendo muestras de cuántos conflictos o cuántas situaciones o problemas se pueden resolver a partir de esta propuesta, desde la participación, desde la construcción de saberes en colectivo, donde lo común prima, donde un saber no es más importante que el otro, sino que todos los saberes ayudan a ser un saber integral, común, y que desde la educación popular lo llevamos hacia las diferentes esferas o contextos, desde la cultura, desde la educación, al menos en ese sentido es donde más nos estamos moviendo y influyendo, intentando influir entonces en situaciones o contextos o realidades más vulnerables en comunidades donde podemos incidir más para hacer toda una desconstrucción. pero la realidad es que desde lo cotidiano, desde que te estás formando como educador popular, es una filosofía de vida que estás apostando para desmontar y hacer otra propuesta diferente ante el sistema hegemónico y que de alguna manera nos estás imponiendo. El sistema formal de educación en Cuba, como sistema que está instituido desde el Estado, tiene como propuesta metodológica la educación tradicional, la que llamamos bancaria desde la educación popular. Si ella decía bien, la red de educadores populares estamos trabajando como una alternativa a ese sistema educativo. No es que se contravenga con los principios que propone nuestro sistema, porque al final, aunque sea bancaria, si el propósito, los objetivos del programa educativo cubano formal va hacia el mismo lugar que vamos los educadores populares. Al fin y al cabo, los educadores populares de Cuba tienen quizás el privilegio de poder ir en la misma línea que el Estado y el gobierno cubano. Quizás sea uno de los pocos países con educación popular que puede y quiere apoyar y defender en toda su magnitud el sistema socialista cubano que está como sistema instituido en nuestro país. Se están dando algunos pasos para modificar la metodología en el sistema educativo formal, en las escuelas, en los centros educacionales. Ya a nivel ministerial se han dado pasos acerca de incluir asignaturas en determinadas carreras que van más hacia lo social, como comunicación social, estudios socioculturales, sociología de la cultura, etcétera, en las que se está tratando de aprobar la educación popular, la metodología y la filosofía de la educación popular como asignatura. Pero además estamos trabajando en talleres desde nuestra propuesta alternativa con educadores también. Por tanto, la formación llega de una manera que se ha cambiado de otra, aunque no se ha cambiado el sistema formal que tenemos. Igual estamos haciendo propuestas desde nuestra red. Ahí voy a señalar algo más que el Centro Martin Luther King es la institución en la que realmente se ha dado la tarea de ir formando a todo lo largo de nuestro país en lo nacional, de ir haciendo a partir de estos espacios de talleres esta formación y que conforma una red de educadores y educadoras populares. Y que allí mismo, en ese lugar, se concentran determinadas propuestas y determinadas metodologías para ir enseñando a partir de esos espacios de participación a los que pueda acceder cualquier tipo de persona. Y que entonces nosotros, al pertenecer de esta red de educadores populares, ella por ejemplo, que es de Huawei y yo que soy de Santi Espíritu, pues podemos entonces desplegar en función de lo educativo esta alternativa como propuesta. Y además en las universidades. También se está implementando bastante, con bastante énfasis, al menos esta... Estamos conversando con Olga Lidia Abreu y Greti García, dos compañeras cubanas, una de la red de educadoras populares y otra de la red Cumer y Café por Cuba. Vamos a un corte y seguiremos hablando de Cuba y de el bloqueo, que es un tema que nos interesa muchísimo en estos días. Gracias.